Crazy Hulk Me esta comiendo Y ni esta chido Me esta matando Crazy Hulk Creo que cuando quiera no podre dejarlo Me pongo excusas no quiero afrontarlo Me esta comiendo Como un humano puede otro enviciarlo No conozco nada que pueda controlarlo Y me esta chido bro Al filler por darme yo quiero culparlo Pero es mi decisión volver a buscarlo Me esta matando Yo no se como puedo verlo Sin entenderlo quiero pero no puedo dejarlo Lo metido en la que te asesina mi cuarto huele a medicina Siento que todos me ven diferente Ve de que dirijo mi vida a la deriva Siéndome pendejo en lo de sentar Cabeza y madurar pero fax Mi compa no esta su jefa nos despacha el crack El killer se va a la abogallar Como llega alguien que no trabaja Roba, roba para mas Hay gente mierda que envicia por negocio Hablete amarilloso No se ve por vicioso Se quiere llamar socio Y le importa una mierda a tu salud Ábrete el avión blanco Sólo de aquí desaparece No queda ni ataúd Te ofreceran drogas fuertes Y ojetes como el CRI Yo soy adicto pero a virmo Esta bien pa' temer Te ofreceran drogas fuertes Y ojetes como el CRI Ni el tachido ni lo puedes Con quien probarlo No puedes dejarlo Tu ser va cambiando A lo mas adicto Te ofrecerá CRI Que no es tu amigo Yo actualmente fumo e inhalo Pero pienso en dejarlo Tu dealer te ve como efectivo Aún vas buscando amigos Nuevos donde no debes Una vez mas caiste Pero ahora saliste por otra parte Tu dealer te ve como efectivo Aún vas buscando amigos Nuevos donde no debes Una vez mas caiste Pero ahora saliste por otra parte Crazy Creo que cuando quiera No podré dejarlo Me pongo excusas No quiero afrontarlo Está comiendo Como un humano Puedo hacer viciarlo No conozco nada Que voy a confrontarlo Está chido bro Al que no importa Me yo quiero culparlo Pero es mi necesito Volver a buscarlo Está matando Yo se como puedo verlo Sin entenderlo Quiero pero no puedo dejarlo Chikerini está chido Pero soy adicto Como al puto dinero Que odio Pero necesito hueso Que ya ni recuerdo La última vez que antes sobrío Mis compas piensan que me he quedado loco Y muero poco a poco Y ni siquiera toco la gloria Si no hay film Me robo un foco Y acabo con una sensación de escoria En la historia Guardo momentos Cuando los recuerdo Viajo en el tiempo Y busco nuevos El tiempo no para Y no puedo perderlo No puedo verlo Mucho que cambie Tras detrás el cristal Lo puedo ver Y sigo sin entender The fucking fuck Prendí Se fundió Me jodió Mas no extinguió mi luz Me dejó cada vez mas y matrices Letras y tattoos Herramientas pal baúl Blackfax Déjà vu Cenan perecibol La conversión Mis what's y dulce Ego teísta Creador Dios autor con larga lista de pecados En cualquier religión Algunos me han marcado generándome rencor Los olvido por ratos Remedios adictivos y baratos Que quiero y no puedo dejarlo Ego teísta Creador Dios autor con larga lista de pecados En cualquier religión Algunos me han marcado generándome rencor Los olvido por ratos Remedios adictivos y baratos Los que quiero y no puedo dejarlos Los que quiero y no puedo dejarlos Crazy Pero que cuando quiera no podré dejarlo Me pongo excusas, no quiero afrontarlo Me está comiendo Como un humano puedo hasta enviciarlo No conozco nada que va a confiarlo Me está chido, bro Casi no recordarme, yo quiero culparlo Pero es mi decisión volver a buscarlo Me está matando No sé cómo puedo verlo Sin el interno quiero, pero no puedo dejarlo